Tres de la tarde con 19 minutos, estamos de vuelta en Opinión. Nos acompaña uno de los candidatos a la presidencia de ADEX, en la asociación de exportadores del Perú, el es Eduardo Amorrourtu, quien ha dicho, o en todo caso ha expresado la necesidad de profundizar las políticas pro-exportadoras si queremos que el país avance hacia un modelo económico que transforme el crecimiento de la economía en desarrollo de oportunidades para todos. Señor Amorrourtu, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenas tardes a todos. En realidad, Juan Carlos, Nicolás, Miguel, gracias por la oportunidad de estar con ustedes y a su público por dar la oportunidad de conversar y gastarnos unos minutos en ver qué podemos hacer para hablar algunos temas sobre exportación. Antes de hablar del fondo, de los comicios en cuanto a los exportadores, cuéntenos cuántos agremiados son, cuándo son las elecciones, cuántas listas hay, cómo se da esta sucesión en ADEX. ADEX tiene, digamos, casi 600 socios que votan, participan activamente, participan dos listas en esta oportunidad, las elecciones se dan el día 28 de febrero, se realizan el día 28 de febrero, aunque se convocan el día 27, en este caso se convocan el día 27 de diciembre, por el acuerdo de estatuto. Claro, dos meses antes, ¿no? Correcto, dos meses antes. Son dos listas, y las listas, ¿cuántas personas las integran? Las listas están conformadas por un presidente, por dos grupos, básicamente, un grupo que es el Comité Ejecutivo, el Comité Ejecutivo es el que lleva en la institución, el día a día de la institución, está conformado por un presidente, seis integrantes del Comité Ejecutivo, tres miembros de la Junta Revisora de Cuentas, y luego hay 23 comités o grupos gremiales, que son los que aglutinan a todos los socios, de acuerdo al tipo de empresa y actividad que desarrolla la empresa. De hecho, usted preside el Comité de Servicios al Comercio, ¿no?, en ADEX. Hoy día, actualmente, en el periodo que está terminando, presido el Comité de Servicios al Comercio Exterior, que es el comité más numeroso actualmente. Igual, me gustaría preguntarle, ¿qué piensa de la actual gestión, no?, y qué cambio haría o qué nueva propuesta está planteando usted, ¿no?, dentro de su campaña? Bueno, el grupo de trabajo con el que estoy participando tiene como miembro del Comité Ejecutivo a los actuales miembros del Comité Ejecutivo que están terminando, o sea, para ellos sería una reelección. Porque consideramos que el grupo, que es un grupo realmente importante de empresarios con una sólida experiencia gremial y empresarial, porque todos ellos son empresarios y gerentes de empresas de primer orden, es decir, están en el día a día de los requerimientos, las necesidades, problemas que tienen las empresas. Este grupo ha hecho un muy buen trabajo en el periodo que está terminando. sale el presidente, que es Juan Validas, que ha hecho un trabajo bueno, definitivamente, pero siempre es necesario ponerle sangre nueva al equipo, digamos, tener un líder que imponga o proponga nuevas ideas. Y en este sentido el grupo principal es el mismo, básicamente es algo que entro yo como presidente. Y en los comités gremiales también hay un número importante, la mayoría de los presidentes que nos acompañan son miembros antiguos, ya que están en ejercicio o que han tenido ejercicio de presidencia de comités. Entonces es un grupo experimentado, también es un grupo importante, es un grupo relativamente que pertenece a la generación actual, es un tema también desde mi perspectiva para haber aceptado la propuesta que se me hizo para conducir la institución, es importante tener un grupo de personas que estén de acuerdo con la modernidad, con los requerimientos de la competitividad. Para el grupo nuestro la competitividad es la palabra clave en la gestión y en el éxito que pueda tener el país para lograr un resultado cada vez más conveniente para el país. En el sistema electoral de ADICS hay una... se estimula la rotación, ¿verdad? No hay una reelección fija, como podría haber en otros gremios. A ver, para el presidente, el presidente es el único que en realidad puede ser reelecto un medio periodo. El periodo normal en ADICS, el primer periodo en el que entra un... ingresa un presidente es de dos años. Todo el grupo es de dos años. O sea, es una que liguen al presidente, su comité ejecutivo y comisión revisora de cuentas, igual que todo el grupo del comité directivo, son... es por un periodo de dos años. Los determinados periodos de dos años pueden postularse a la reelección por un año. El presidente y el resto podría eventualmente seguir reelegiéndose, ¿no? Si de eso depende, depende evidentemente de la labor del grupo o del presidente de un comité que se reelige varias veces. Hay varios presidentes, tanto en la lista nuestra como en la otra, que tienen un buen... ¿Y cuáles serían las principales propuestas según una eventual gestión suya? A ver, nosotros hemos hecho un trabajo y hemos hecho una agenda, que lo hemos llamado la Agenda Exportadora 2013. En ello nosotros estamos identificando claramente las... lo que llamamos los problemas transversales a la institución. Hay... en una institución como ADEX tenemos problemas que son, digamos, iguales para todos o que de alguna forma tocan las empresas de una especie... de un área que están dedicadas a una actividad u otra, o independientemente del tamaño también lo toca. O sea, por ejemplo, problemas con entidades gubernamentales, por ejemplo, problemas ambientales, problemas generales, y hay otro tipo de problemas que son los problemas específicamente de cada área. Nosotros hemos identificado que tenemos que trabajar en lo que es actividades transversales hacia la solución de los problemas que tenemos fundamentalmente, en algunos casos, con mejoras de relaciones con las entidades del gobierno. Digamos, el país es un país que necesita impulsar la competitividad. La... el lema nuestro es... el lema nuestro es... país exportador, país ganador. O sea, lo que está pasando en el Perú es que la competitividad... algunas instituciones... o sea, no estamos entendiendo todos que la competitividad es una tarea de todos. Claro, ya tenemos los TLC firmados, ya tenemos los mercados, digamos, abiertos. Ahora lo que falta es hacer mejores empresas. Mejores, pero la empresa va a hacer mejor... lo que tenemos que también transmitirle al Estado y al funcionario del Estado es que la competitividad es una tarea de todos. O sea, es tarea del Estado promover la competitividad, promover la actividad empresarial, y la tarea del empresario es ejecutar el impulso que se requiere para poder... A propósito de la competitividad, se señala que ustedes necesitan un dólar más caro, ¿cierto? Porque ustedes reciben dólares, y en ese sentido la población señala, o lo señala, ¿no? Como los culpables, porque el dólar no es tema barato. ¿Por qué, pues, el gobierno y el Banco Central, en fin, usted sabe, manejan, ¿no?, el nivel cambiario? ¿Qué tendría que responder a Adex al respecto? Exacto. El tema del tipo de cambio es un problema que es realmente muy importante, porque el tema de mantener el equilibrio, no se trata de ir a uno de los extremos, ¿no? O sea, veamos lo que ha pasado en otros países, Chile, Brasil, en su momento, cuando tuvieron problemas con este tipo, muchas empresas tuvieron problemas tan grandes que quebraron muchas empresas. Bueno, ¿se fueron adecuados? Porque ahora en Brasil está muy barato el dólar y ellos están bien, ¿no? Pero no sé a nivel empresarial que habrá pasado. Claro, el tema con Brasil y con otros países es que hay otras medidas que tienen que darse paralelas y que hay que trabajarlas con el gobierno. Bueno, o sea, seguramente el dólar, el dólar, en ninguna parte del mundo es bueno que el dólar en realidad sea muy barato o sea muy caro. En realidad lo que tiene que hacer es que haya una fluctuación razonable. Y que se justifique. Y que se justifique y que sea predecible. El problema es que no puede vivir un país cuando no tiene ni moneda, ni normas, ni procedimientos impredecibles. Claro, porque ustedes necesitan también un sol estable, ¿no? Un nuevo sol estable porque le da estabilidad a la economía en general, ¿no? Lamentablemente hay una realidad que tenemos que enfrentar es que el dólar es la moneda de comercio internacional. Y es la moneda con la que el país exporta. El país al exportar, o sea, lo que tenemos que entender es que la exportación en sí, la actividad exportadora es la actividad que más beneficio le da al país. Y esa actividad que es la que más beneficio le da al país debe ser siempre un incremento. Y para que se mantenga el incremento y sea positivo el resultado, necesitamos que las empresas tengan éxito. Si las empresas no tienen éxito porque tienen un dólar demasiado caro, entonces no tendremos un manejo adecuado o un dólar no ha venido en el estado. Señor Amororto, muchas gracias. Muchas gracias. Las elecciones son el 28 de febrero. El día 28 de febrero. Yo estoy con la lista número uno. Nosotros hemos tenido ayer, perdón, hoy día salió en el periódico del comercio la lista de comités que se han inscrito. Nosotros hemos, digamos, inscribido 16 comités. La lista que se opone a nosotros hay 19 comités. Y vamos a ver qué también es. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias, Eduardo Amororto. Candidato a la presidencia de pausa. Número uno. La lista número uno. Así que volvemos. Gracias. 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 Gracias.